Miren amigos estilócratas, en este asunto de la ropa hay muchísimos aspectos que debemos tener mucho cuidado. Ni la marca ni el precio son verdadera garantía de calidad. En algunos casos sí, pero no necesariamente. Más bien, tenemos que aprender a distinguir tejidos, a distinguir costuras, a distinguir detalles que hacen fina o no fina una prenda. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia y queremos en esta ocasión darles a ustedes una serie de puntos que tienen que revisar en una prenda, lo mismo una camisa que un pantalón, un saco, una chamarra, para que sepan que está bien hecho y que es de buena calidad porque, como dije al principio, ni la marca ni el precio son siempre garantía de buena calidad. No se fíen de eso. Los pequeños trucos o las pequeñas tretas para distinguir la buena calidad de una prenda son muy sencillos. Lo primero que debe usted hacer cuando compra una prenda es extenderla y mirarla a contraluz. Cuanto más transparente es, menos fina es. Cuanto más opaca y menos permite que se pase la luz de un lado al otro de la tela, es más fina. De hecho, cuando es completamente opaca, es todavía más fina. ¿Y qué tanto una prenda es resistente a las arrugas? Tome usted una parte de la prenda, camisa, saco, pantalón o lo que usted quiera, y arrúguelo, apriételo así y suéltelo. Si no se marcó la arruga, tanto el tejido como la prenda son de muy buena calidad. Si sí se marcó la arruga, no es de muy buena calidad y tiene usted que pensarlo bien porque entonces durante el uso, al final de la tarde o al mediodía, ya va a estar completamente arrugada la prenda. Esto no aplica ni a las prendas de lino ni a las prendas de algodón porque la característica de ambos tejidos es justamente que se arrugan. Y como dijo Adolfo Domínguez, el diseñador español, la arruga es bella. Fíjate bien en la cremallera y en la solapa que la tapa. La solapa debe cubrir perfectamente la cremallera de punta a punta. Y la cremallera debe subir y bajar con facilidad. Y debe estar cosida a la prenda con hilos del mismo tono de la prenda. Si usted tiene una prenda negra, la cremallera no puede venir prendida con hilos rojos. Eso, chequelo muy bien porque ese sí es un detalle de estilo y calidad muy importante. Las cremalleras deben no notarse, deben no verse y deben ser muy fáciles de subir y de bajar. Que nunca se atoren, que nunca se atoren abajo y que no cueste trabajo subirlas. Recuerde también que toda prenda de buena calidad está hecha con tejidos de buena calidad que si los estiras, su elasticidad te permite alargarlas y si los sueltas, vuelven a su forma original, no se quedan estiradas. Y fíjate muy bien en las costuras. La buena confección tiene una costura de maestros. Y la costura de maestros no se nota. Queda prácticamente oculta y queda perfectamente rematada. Nunca quedan hilos fuera. Nunca queda un hilo aparte. Una costura de buena calidad siempre se ve como ciega, como oculta, como que no se ve. Eso es la característica fundamental de una muy buena confección. Y si es una prenda superior, tenga en cuenta la sisa. ¿Qué es la sisa? Es esta parte de aquí. Debe ser amplia, pero también debe permitir descocerse para ajustarla a la silueta de usted. Porque si usted es muy delgado y hace esto, la sisa se va a ver colgada. La sisa debe quedar ajustada y pegada al cuerpo, pero permitiendo siempre una movilidad fácil y dinámica y que no le lastime nunca. Si le gustan los pantalones con valenciana, fíjese usted que estén perfectamente doblados en dos. Porque la valenciana tiene que ser sólida. No debe moverse como si fuera pantalón de marinero. Debe quedar fija, debe caer bien y en su lugar. Y no debe medir más de 5 centímetros. El mínimo que puede medir una valenciana.